El juez asignado de tu caso acaba de ordenar tu traslado al reclusorio de manera preventiva en lo que se define tu situación jurídica y se te dicta sentencia. Vámonos. Vámonos. Oiga, no, no se lo puede llevar. Mi amor. Licenciado, haga algo, por favor. Gonzalo no sabía lo que Demetrio hacía con su auto. Lo siento mucho, señora. El desconocimiento de un delito no es un atenuante. Lamentablemente es que no se han localizado a Demetrio para poder corroborar lo que dice Gonzalo, así que no puedo evitar que se lo lleven al reclusorio. Y lo siento mucho. Mi amor. ¿Y termina el viaje? ¿Listo? Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta luego. Ay, te ayuda. Está bien, gracias. A ti. Hola, necesito un viaje y ya conoces mi dirección. Te espero. Voy volando. ¿Me permite una identificación? Claro que sí. Está aquí, tío. Gracias. ¿Qué onda, güera? ¿Cómo estás? Súbete. Gracias. Bien, 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 ¿tú? Bien, 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 bien. Sí, bueno. ¿Ya lista para un viaje al más allá o qué? Ya lista. Está buena la fiesta, pero sí necesitamos algo ya para aprendernos más. Pues aquí tienes suficiente gasolina para que no te quedes parada a mitad de la fiesta, mija. Mira. Mira. No, pues tú eres mi dealer de cabecera, no es lo más fallado. ¿Eh? Me gusta. Puro polvo de ángel. Me gusta. Acá está. Y pues ya sabes, mira. Me tiras un mensajito y yo vengo. Obvio. Y te doy un viaje de cinco estrellas. Nos estamos viendo. Ya estás. Te diviertes. Seguro que sí. Bye. Chao. ¿Listo, señor? Sí. ¿Alguien? Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Estos puercos no me pueden agarrar contigo en un parque de droga. Estos puercos no me pueden agarrar contigo en un parque de droga. Estos puercos no nos iban a perder, puercos. Ese es el carro, ese es el carro, ese es el carro. A ver si lo alcanzas. Lo perdimos, Rosalés. Con razón se dio a la fuga. Viene cargado de droga. Hay que hablarle a una grúa para que se lleve en el carro. Investigarlo. Sí. Y dar con el propietario. Ugalde. Pásate. Ya tenemos la información de las placas del auto que incautamos en la madrugada. Está a nombre de Gonzalo López Ramos. Así es. Ahí viene la ubicación del domicilio. Vamos con el agente del Ministerio Público Vargas. Para que gire la orden de aprehensión. Echarle el guante a este criminal. Vamos. ¿El señor Gonzalo López Ramos? Sí, soy yo. Traemos una orden de aprehensión en su contra. Pero, ¿por qué? ¿De qué se me acusa? De venta, transporte y distribución de drogas. ¿Cómo? No, no, no. No, no, no. Por favor, señores. A ver, denos una explicación. Denos una explicación. Denos una explicación. ¿Qué pasa aquí? Por favor, no se lo lleven. No puedo creer que mi hierro esté metido en este lío, mi hija. No lo puedo creer. Sí, yo sé, mamá. Pálmate, 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 pálmate. ¿Cómo fue que Gonzalo se metió en esto, mamá? No sé. O sea, no lo van a explicar. Rurita, no lo vamos. Por favor, a tu papá. Agentes, por favor. Yo soy inocente. Yo no hice nada. Es lo que estamos averiguando. Pero se encontró droga en tu auto. Y el agente del Ministerio Público tiene los elementos suficientes para vincularte a proceso por narcomendudeo. ¿Cómo está el bebé? Bien. Él está con mis papás porque yo quería venir a verte. Elena, te juro de verdad que yo no soy culpable de esto. No tenía idea de que Demetrio usaba los viajes como fachada para repartir droga. Te creo, mi amor. Yo me siento tan culpable porque fui yo la que te dio la idea de que te metieras como chofer. A ver, no, mi amor. Tú no tienes nada de culpa. Capable soy yo por dejarme engañar así. No te preocupes, tranquilo. El abogado ya se estará haciendo cargo de tu caso y pronto vas a salir de aquí, mi amor. Es lo que más quiero. De verdad, no sabes cuánto me duele estar aquí encerrado. Y aparte porque mi hijo acaba de nacer y yo quiero verlo crecer junto a ti y junto a mis suegros. Y así va a ser, mi amor. Los agentes ya fueron a buscar a Demetrio para que diga toda la verdad. Es aquí, ¿no? Disculpe, ¿buscan a Demetrio? Sí. Estamos buscando por un asunto. ¿Lo conoce? Bueno, así tanto como conocerlo, conocerlo, pues no, ¿verdad? Pero soy su vecina acá, del 7 arriba. Acá, mire, allá, allá, del 7. Mire, dame un favor. Esta es mi tarjeta. Aquí está el número de la alcaldía. Sí. Y aquí está mi número personal. Si lo ve, llámeme. No importa la hora. ¿Seguro que no importa la hora? Sí. El personal. El personal. ¿Ok? Gracias. De nada. Mi amor, no tienes que venir todos los días. Tú tienes que estar con nuestro hijo, él te necesita. Soy tu esposa y no te voy a dejar solo. ¿Ya me van a soltar? No. El juez asignado de tu caso acaba de ordenar tu traslado al reclusorio de manera preventiva en lo que se define tu situación jurídica y se te dicta sentencia. Vamos. Vámonos. Oiga, no, no se lo puede llevar. Mi amor. Santiago, haga algo, por favor. Gonzalo no sabía lo que Demetrio hacía con su auto. Lo siento mucho, señora. El desconocimiento de un delito no es un atenuante. Lamentablemente es que no se ha localizado a Demetrio para poder corroborar lo que dice Gonzalo, así que no puedo evitar que se lo lleven al reclusorio. Lo siento mucho, señora. Mi amor. Mi amor. Créame que le entiendo, señora, pero así es el procedimiento que se sigue por ley. Hola, papá. ¿Cómo está mi hijo? Bien, hija. Tu mami lo está arrullando para que se duerma. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te fue con Gonzalo? ¿Cuándo lo sueltan? Ya se lo llevaron al reclusorio. Iba a estar ahí hasta que su suerte se decida. Es el pan de todos los días de la gente inocente. Hay que estar dispensas de la suerte y no de la justicia. El panorama de Gonzalo no es muy alentador, señor. Las drogas fueron encontradas en un auto que está a nombre de Gonzalo. Mientras no se localice a Demetrio, no va a haber buenas noticias. Necesitamos de su declaración para poder salvarlo. Buenas. ¿Qué hubo? ¿Cómo te llamas? Gonzalo, ¿y tú? Me dicen el Lupe, carnal, porque traigo a mi morenita en la piel. Está padre. Aliviánate, carnal. No andes arrastrando la cobija. Eso es lo peor que uno puede hacer aquí en las sombras. Pues es que yo no hice nada. Ahora sí que estoy aquí por una injusticia y no creo ver mi libertad en mucho tiempo. No te desanimes. Aunque en la cárcel ni el viento se da la vuelta. Mi virgencita nunca nos abandona porque seguimos siendo sus hijos. ¡Anímate, carnal! ¡Nos vemos el próximo video! CC por Antarctica Films Argentina